¿Qué es el meollo del problema? Y luego, los paquetes electorales y las actas se mandan de los 300 escritos al colegio electoral. ¿Te acordarás que entonces quien calificaba la elección era la Cámara de Diputados, erigida en colegio electoral? Bueno, antes de que llegara ese momento, Salinas se pone de acuerdo con el PAN y hacen un pacto. Hacen un pacto y ese tiene un objetivo que tú mismo señalas a Marta Naya. Marta Naya lo publica y sacas a las fotos en donde están Luisa Chálvarez, Fernández de Zavallos, con Salinas. Y entonces hay ahí un movimiento que rompe la relación que tenían Cloutier y Cárdenas para echar abajo la elección. En un mitin o mitines fantásticos enormes, ¿no? De protesta. Entonces, los grupos económicos, con influencia en el PAN, le dijeron a los dirigentes, oigan, ¿cómo van a ir a echar abajo la elección esta hombre de Salinas? Como el PAN quedó en tercer lugar, pues va a ganar Cárdenas. Si a nosotros nos gusta Salinas, entonces se arreglan con Salinas. Entonces, eso tampoco sale en todo el análisis de la elección de 88. Porque, pues, sí tiene su significado, ¿no? El PAN, que luchó contra el PRI y contra Salinas, a la hora de calificar la elección, se pasa de su lado. Hoy, Diego Fernández de Zavallos, te pregunta en su columna de Milenio, ¿a cuál Bartlett debemos creer? ¿Al que ahora, desde la trinchera de Morena, acusa de fraude, o al que hace 29 años todo lo justificó como priista, secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral? El primer responsable legal, social y éticamente, de aquel proceso. Sí, es muy interesante. ¿A qué Bartlett le debemos creer? Sí. Y yo le respondería a esa pregunta a Diego. ¿A qué Diego le debemos creer? ¿Al que estaba con Salinas todo el tiempo, al grado que le llamaron, te acuerdas, Larguilla, porque estaba todo el día en los pinos? ¿Por esa asociación con Salinas? ¿Le vamos a creer, o al Diego Fernández de Zavallos, que apoya a Peña Nieto ahora? ¿A cuál de los dos Diegos le vamos a creer? Yo le respondo eso. Y entonces, Diego lo que hace, lo que hace Diego, es echar ahí una cosa que no estaba en lo que yo declaré. Y dice que, a mí, las contradicciones de Bartlett, que ya se dio cuenta él finalmente que no hay tales contradicciones. Las contradicciones son por su trayectoria. Sí, consecuencias de tu trayectoria, dice. La postura de Fernández de Zavallos, que saca esto de que Morena, el ataque, ¿verdad? Pues es por su trayectoria pripanista. Eso yo no lo dije, pero lo dice él, yo le contesto a hacer una pregunta, pues se la contesto. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Fernández de Zavallos, salinista, la ardilla de los pinos, o a Fernández de Zavallos, peña Nieto, está ahora? ¿Verdad? Porque su trayectoria... ¿Tú acusas al PAN, en general, de haberse aliado con el PRI para solapar el triunfo de Carlos Salinas de Gortari, frente a Cuauhtémoc Cárdenas? Yo señalo una realidad absoluta documentada, que el PAN se puso de acuerdo con Salinas y en el colegio electoral negoció, ya no estaba para oponerse a lo que resultaba ahí. Eso es un hecho, es un hecho histórico, el PAN. Le da el esquinazo a Cárdenas y deja inclusive a Cloutier, que estaba por ahí muy entusiasmado en la lucha, y lo que dicen los señores, nosotros queremos a Salinas, el PAN. Entonces, no es que lo acuse, es que es un hecho. Es un hecho, desde entonces el PAN está ligado al PRI y a Salinas, que por ahí anda todavía. Así es que esa es la verdad. Y luego, no se nos olvide, que quemaron los paquetes y las actas. De común acuerdo, de común acuerdo, Fernández de Ceballos con Salinas. Ese es el Diego al que le tenemos que creer.